La ruta rabaliana se concibió para que incluso los que conocimos a Paco y los que no lo conocieron también, vean un poco de cerca los sitios donde Paco, que se pueden identificar con Paco Rabal. Volvemos a empezar en la calle Paco Rabal. En una esquina estaba una tienda de ultramarino que se llamaba El Perula y en otra un bar que era El Andaluz. Y Paco, ante una calle tan pequeña, salió siempre porque Paco era siempre positivo. Es una calle pequeña, pero es una calle muy chula, que empieza en El Andaluz y termina en El Perula. Después solíamos parar en la Casa de la Cultura. Y este es el primer punto de partida extraurbano de la ruta rabaliana. La casa en la que Paco vivió desde los años 70. Después de los santos inocentes, pues Larios, nuestro gran ceramita Lorquino, le hizo el letrero en la casa a mi lana bonita, que ya es una cosa que se identifica enteramente con nuestro Paco. Yo recuerdo que yo era un crío y venía por aquí en bicicleta y me encontraba con Paco. Y como había una relación por amistad familiar, pues yo me paraba y hablaba con él. Y yo me iba tan contento, había hablado con Paco Rabal. Y este era el sitio donde Paco, pues era su refugio. Tanto de descanso, con la playa, con el mar ahí enfrente, a cruzar la calle, pues como de estudio, cuando venía él a meterse en el personaje que quería meterse, o venía a descansar después de un rodaje que más o menos le hubiera supuesto un esfuerzo considerable. Esta es la segunda parada extraurbana de la ruta rabaliana. Es la cuna de nacimiento de Paco Rabal en el año 26. Paco siguió siempre muy enganchado a su cuna de nacimiento, a su cuesta de Gós. Paco batalló lo indecible porque la luz eléctrica pudiera llegar a la cuesta de Gós y lo consiguió. Esto es un lugar paradisíaco, es un lugar emblemático de Paco Rabal. Hablar de la cuesta de Gós es hablar de Paco Rabal. Hablar de Paco Rabal es pensar siempre en la cuesta de Gós. Aquí estuvieron las cenizas de Paco durante un año. El año en el que se puso la escultura de Santiago de Santiago, esa fue la espoleta que hizo nacer a la Asociación Milana Bonita. Y yo me dio pánico pensar que nos pudiéramos olvidar de Paco así tan fácilmente. Entonces bajé de aquí al pueblo pensando en montar algo, en organizar algo que hiciera que los medios de comunicación y la gente a través de vosotros siguiera sabiendo que hubo un actor, el más internacional que España había dado y creo que incluso hasta ahora ha dado, que se llamaba Paco Rabal. A postura, pues si nos damos cuenta, es la última imagen de la película Pajarico. ¡Qué hermosa es la vida! Bueno, pues llegamos al último escalón, a la última etapa de la ruta rabaliana, a donde descansan los restos de Paco, para nosotros, para Mirana Bonita, pues del más grande actor que ha dado este país. Y si se le junta con su calidad humana, pues de lo más grande que ha dado este país como persona y como actor. Y se van marchitando poco a poco, de un modo algo ridículo, si antes no les dan muerte por quien sabe qué cosas. Así son, pues los poetas, las viejas prostitutas de la historia.